Movishow, aquí comienza. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movishow de nuevo, un episodio más. En vuestro programa de cine, hoy llegamos al episodio número 35, que bueno, en principio va a ser el último de esta temporada que hemos decidido ampliar hasta el número de 40 episodios, es decir, como ya sabemos va a tener 5 episodios más. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, pues al final del programa vamos a anunciarlo todo. Pero hoy vamos a tratar un tema muy especial, ya habéis podido escuchar la misma introducción, el mismo intro, bueno, pues que nos acompañó durante los episodios 6, 7 y 8, allá por el mes de diciembre del pasado año, que coincidían con el estreno de The Last Jedi, es decir, Star Wars, porque hablamos del nuevo spin-off de la franquicia, hablamos de solo a Star Wars Story y me acompaña el mismo equipo, casi el mismo equipo, que nos acompañó en los tres episodios de Star Wars, Alberto Fernández. Muy buenos a todos. ¡Cayetano Guerra de nuevo ha vuelto! ¿Qué tal? Yo solamente quiero decir que solo fue un solo... pero fue una película solo buena. Bueno, me callo ya. Hola, ¿qué tal? Solamente estuvo bien, pero solo eso. ¡Cayetano te ves un café solo! Sí, sí, no, absolutamente. Adrián Vega en la parte técnica. Hola a todos, ¿qué tal? Y el que no está es... Guillermo, un saludito para él. Y, de hecho, pues bueno, tenemos que anunciar que Guillermo ya no va a estar más el resto de la temporada. Lamentablemente, bueno, de los episodios que hemos organizado, pues Guillermo no va a volver. Bueno, pues no pasa nada, no hay ningún problema con él, todo es fantástico, pero la realidad es que no va a venir más, así que, bueno, pues vamos a sacar adelante el programa. Hablando, como decimos, bueno, pues de esta película en concreto hoy, y bueno, vamos a, como ya he comentado, traer una programación para el final de la temporada bastante interesante, a mi parecer. Pero bueno, empezamos directamente con el episodio 35, insisto. El 25 de mayo, hace apenas unos días, el 24 para algunos afortunados, por así llamarlo, se ha estrenado el nuevo spin-off de Star Wars. Se ha estrenado solo a Star Wars Story. Cuarta película, bajo la licencia de Walt Disney Motion Pictures y dirigida por Ron Howard, después del despido a pocas semanas del final de la producción de Phil Lord y Chris Miller, directores, pues de la Lego Película, entre otros proyectos de comedia. El reparto lo encabeza Alden Aidenrake como Han Solo, Woody Harrelson es Tobias Beckett, Emilia Clarke es Kira, Donald Glover es Lando Calrissian, Tandy Newton, Val y Jon Favreau, Río Durant. Además tenemos a Phoebe Waller-Bridge como L337, la androide de esta película, Jonas Suotamo es Chewbacca, Paul Bettany es Dryden Boss, el villano. Y bueno, entre otros papeles más secundarios, tenemos de nuevo, como siempre, a Warwick Davis, que es un actor que siempre aparece en las películas de Star Wars con diferentes personajes, es Weasel, no sé cómo llamarlo, es una especie de los de la banda de la niña del final, no recuerdo el nombre, la verdad. La película, como decimos, se ha estrenado la pasada semana y realmente los resultados han sido bastante mixtos, como va a ser este episodio de opiniones bastante mixtas. Y curiosamente, si en el episodio 8, Alberto, bueno, había salido disgustado de la película y yo era defensor de ella, decía que realmente había merecido la pena, aquí las cosas van a ser distintas, van a ser justamente al revés. Las críticas han sido mixtas, insisto. Mixtas favorables en general de la crítica y mixtas y negativas en general del público. Resultados de taquilla muy decepcionantes. La realidad es que el primer fin de semana ha conseguido 83 millones en Estados Unidos. Recordemos, Infinity War logro 257 como récord absoluto. Evidentemente nadie esperaba que consiguiese estas cifras, ¿no? Pero nadie podía augurar que bajaría de los 130 a 140 millones. Ya era... Pero no se puede comparar con una película como Infinity War, que es el culmen del universo Marvel. Cuando hablamos de que es el peor estreno de la franquicia desde las precuelas y ajustando las ganancias por inflación de toda la saga. Normal, en un mes en el que está Infinity War, está Deadpool en taquilla, es que tampoco creo... Es que era obvio, o sea, no sé qué se esperaba. Ha conseguido 103 en el fin de semana de cuatro días y no ha conseguido llegar a los 200 millones. Ha conseguido 185, me parece, en la primera semana en total. Más o menos es la mitad del primer fin de semana de Deadpool 2. Los motivos de esto... Hay tres motivos, para mi gusto. Pero el más grande es que hay comparaciones que no se pueden comparar porque no tienen nada que ver unas películas con las otras. que esto es un spin-off, que no es una película principal y que estamos hablando de que Disney quiere sacar millones y millones y millones de cualquier película y no. Y eso no puede ser. Ese es exactamente el problema principal. Yo creo que hay tres, como digo, principales problemas. El primero, a simple vista, es muy sencillo. Si fuera otra película, habría sido un éxito. O sea, pues ya está. Pero como es Disney, ¿tenemos que ganar mínimo 200 millones en el fin de semana? Pues no. El primer problema, yo creo, es que Star Wars es un evento. Star Wars es algo que ocurre ciertas veces. No ocurre todos los años y mucho menos cada ciertos meses. Pero es que ahora sí. Claro, a lo que me refiero. Voy poco a poco. En el primer puesto está esto, yo creo. De repente nos encontramos con una película en diciembre y con otra en mayo. Creo que es muy poco tiempo. Creo que la gente no está acostumbrada. Esto puede funcionar muy bien o puede funcionar muy mal en cuanto a taquilla. El segundo motivo ha sido el desencanto que tiene la gente con el episodio 8. Evidentemente inexplicable, para mi gusto. Creo que es una película que hace perfectamente justicia a lo que tenía que hacer. Lo que ocurre es que ha habido... Bueno, pues cierta... Mira tú por dónde la gente va a ser crítica de verdad, fíjate. Porque es que pensemos que el episodio 7 logró 2.000, el episodio 8 logró 1.300. Es mucho menos. Pero el episodio 7 venía después de... Y la gente lo estaba esperando con muchas ganas. Y después de haber visto el episodio 7, la gente se vino abajo en el siguiente episodio. Con razón. No, con razón no. Lo que ocurre es que, claro, nos encontramos con muy poco tiempo de espera y con de repente, como decimos, este nuevo estatus, de que Star Wars va a sacar películas cada año y quizá incluso más de una al año, etc. Que espero que dejen de hacerlo. La verdad es que sí. Yo creo que no deberían hacer eso, pero bueno, cada uno opina lo que quiere. Y nos encontramos, yo creo, con el tercer problema que ha sido la fecha. Si esta película se hubiese estrenado en diciembre, yo no voy a decir que sea un éxito. Pero sí, mucho más. Pero creo que evidentemente no hubiese tenido este batacazo. Viendo las pelis que hay anunciadas para diciembre es que habría sido lo lógico. Es que estamos hablando además de que cada día solo, cada día que pasa en taquilla, se pega otro batacazo. O sea, cada día... Es un bajón muy grande, ¿no? Y esto también duele un poco, porque claro, dices, bueno, quizá es que como está Deadpool 2 una semana antes, que Deadpool 2 ha sido un gran éxito, etc. Bueno, Infinity War ya ni hablemos. Es que lo ha visto hasta el tato. Entonces nos resulta que de repente nos encontramos con solo, que viene otra semana después. Es como... Es que hay demasiado... Demasiada... Hay demasiadas películas, ¿no? Y aquí viene, yo creo, el principal problema, por encima incluso de los tres. Que esta película es la película que nadie estaba pidiendo. No digo que no guste, no digo que no sea genial para algunas personas, no digo eso. Digo que nadie la pedía. Y si se juntan todos estos factores con una película extremadamente esperada, pues probablemente, aún así, sea un éxito, ¿no? Porque tenga miras más bajas. Pero si se juntan todos estos factores con una película que realmente no es esperada, la película puede pegarse el batacazo. Esa es mi opinión. No sé vosotros cuál de todos estos aspectos es el que más ha afectado en cuanto a batacazo, ¿no? De taquilla de la película. Yo estoy de acuerdo en que es una película que nadie había pedido. Yo ya lo dije en aquel episodio en el que también estuve aquí hablando de Star Wars. Entonces, este actor, viendo la película, viendo la película, yo, oye, me meto en el papel de espectador y digo, vale, sí, es Han Solo. Pero no se parece a Han Solo. Lando Calrissan sí que tenía un aire, pero es que por lo demás, te lo tienes que creer muy bien, te lo tienes que montar, tú tienes que saber exactamente eso. Es una serie, claro, pasa con todas estas películas que, bueno, que se inspiran en otra película, ¿no? Tienes que estar haciendo un ejercicio de no solo estar ahí, es decir, tienes que ser un espectador activo, no pasivo. Tienes que decir, vale, yo tengo que pensar que esto realmente hace alusión a esto. Mira, estos son los dados del alcominario, claro, claro que sí. Entonces, puede que, es decir, o la película es demasiado buena y entonces la gente dice, ¡Buah, ha sido genial! Es que todo tenía sentido o a lo mejor dice la gente, y ahí esto que venía, y uff, esto... Entonces a la gente, a la gente tienes que darle algo que le vaya a gustar sí o sí y ahí te la estás jugando. Sí, ahora está claro que todo es muy crítico e incluso la película más alabada tiene sus haters y todo esto. Sí, sí, totalmente. Esto es así y yo entiendo que hay una increíble pluralidad, ¿no?, de opiniones en todas las películas, en las buenas, en las malas, en las regulares, en todos los aspectos, absolutamente, tenemos, bueno, pues, cierto público que le gusta más, cierto público que le gusta menos, etcétera, ¿no? Pero antes de ir un poco a la opinión sin spoilers, una breve reseña de 30 segundos, un minuto de cada uno de la película, ¿no?, de los que estamos aquí en el estudio. En cuanto al reparto, simplemente, es lo que dice Cayetano. Alden Airenreik, a ver... No, a mí me gustó. Como Han Solo, al principio dije, va, no me mola porque ya estás acostumbrado a ver a... al antiguo, ¿sabes? Pero la verdad es que lo hace bien, o sea, lo hace bien para mí. A ver, hay muchos matices aquí que analizar. Yo creo que el personaje que interpreta este hombre lo hace bien. Sí, es que... Pero no es Han Solo. Ese es el matiz. Es que todavía no es Han Solo. Es que nosotros ya conocemos a un Han Solo más maduro más que ya ha vivido todas estas situaciones y estamos viendo y estamos viendo la evolución de cómo se convierte en el Han Solo que conocimos en las primeras. Yo entiendo que eso es la precuela y eso es lo que trata de hacer llegar al público, ¿no? Ya al final, cuando le gana el halcón milenario y demás, ya se ve que es más Han Solo, ya es más pillo, más pícaro. Sí, pero no. Quiero decir, yo lo acepto, pero no... Sí, es que no puedo verle como Han Solo y no digo porque... No, es que no se parece tal. No lo digo por eso. Digo porque el Han Solo que estamos acostumbrados a ver y este son dos personajes distintos, al igual que, por ejemplo, Donald Glover y Lando Calrissian, que obviamente es otro actor, ¿no? Pero aquí es muy diferente. Lo hace también muy bien. Es que aquí sí es Lando porque el Lando que nos imaginamos... Pero claro, es que este es un Lando ya formado. Ya es Lando, el Lando, Lando. Ya tiene muchos años y se supone que es mayor que Han, por lo que dicen en la película. Debería ser. No, a ver, a mí Lando me gustó bastante. O sea, yo sonreí con él, me hizo gracia, me gustó. En general, fue fantástico. El resto del reparto no me gustó en absoluto. Lo siento. No conecté con ninguno de los personajes. No te metas con Emil Lando. El peor personaje. Lo siento. Que va. El peor para mí es el robot. No me gustó nada. Anda, decías que te iba a gustar. No, no me gustó nada. Yo ahí sí que tengo que hacer un matiz que creo que ya... No sé si... Estaba como muy forzado el papel del robot. No sé. Totalmente. Esto además yo lo critiqué también con la última película de las nuevas sagas digamos de Star Wars y ya estuve diciendo que a mí me parece genial porque es genial que Disney se esté involucrando en meter dentro de todas las películas y todos los proyectos que se esté haciendo un toque ya no te digo feminista simplemente que hay que hay que meter dentro de la sociedad. Personajes femeninos y demás principales. Y no solo personajes femeninos es decir, hay que tener diversidad, igualdad y está genial porque la gente lo va a ver, lo van a ver niños pequeños. Yo las primeras películas de Star Wars las vi cuando era muy pequeño y me marcaron para siempre pero es que tú tienes que tener en cuenta que está genial que lo hagan pero con cierto estilo. Es decir, en las últimas películas de Star Wars de repente metieron todas las comandantes eran mujeres y era como oye, está muy forzado pero si esto mismo me lo haces en toda la película en general me va a quedar un concepto de la galaxia en el que hay una gran zona mixta pero aquí me has metido cinco mujeres y un hombre solo en un plano y has dicho ya somos feministas esto está mal y con el robot en esta película de Han Solo en España la verdad es que no me acaba de convencer porque es una extremista o sea, te lo ponen como algo muy extremo a ver, a mí no me molestó el personaje lo que pasa es que no tiene continuidad no tiene continuidad con después vas a ver después en el resto de las películas no vuelve a haber nunca un robot así es extraño claro que lo hacen simplemente por dar el toque dentro de la película es que se supone que ahora en Star Wars en los episodios 4, 5 y 6 el halcón milenario es feminista total pero eso no lo hemos visto nunca no, no, no tal cual no, a ver el problema que tiene yo creo este androide y luego vamos a pasar a los spoilers es el final de este androide con Lando me pareció ridículo eso pero bueno dejando esto de lado parte sin spoilers si alguien quiere empezar le doy la palabra pues a mí era lo que me esperaba o sea yo no me informé de nada yo iba a ver una película de temática de ciencia ficción en el espacio y yo no iba a ver Star Wars te iban a hablar de dos personajes que salen en la saga Star Wars muy bien pero no tienen nada que ver con lo que es la trama principal de las trilogías que es la lucha entre el bien y el mal entre Yedis lo que son los episodios en general exacto yo iba a ver una película de aventuras espaciales no iba a ver Star Wars y es justo lo que me encontré y por eso me gustó o sea de todas formas le veo un fallo a esta película que es que en mi caso que me he visto Clone Wars con el final con la aparición de cierto personaje toma todo un sentido completamente distinto o sea dices vale ahora es que entiendo toda la película mejor y de otra manera o sea ya sé en qué momento de la historia del universo Star Wars nos estamos encontrando a ver la gente que no ha visto la serie de animación pues entiende la película pero igual no la entiende bien sí que no disfruta tanto ese guiño claro es que yo fui a ver eso y dije me quedé ya sé en qué momento estamos y por qué ha pasado todo esto pero claro a mí me gustó porque fui a ver pues eso una película de aventuras espaciales me esperaba además que iba a haber como muchas bromas mucho humor y no lo ha habido de todas formas eso sí lo tengo que y lo agradezco yo lo agradezco me ha gustado más por eso también porque no ha tenido los típicos chistes fáciles eso que le está dando últimamente Disney que yo me quejé en la anterior en de las Jedi yo me quejé o sea no me gustaba eso que estaban haciendo y en esta no lo han hecho y me ha gustado yo bueno aquí antes de dar paso a Cayetano creo solo voy a hacer un apunte y es que el cambio de director es totalmente clave en todos los aspectos seguramente en los aspectos buenos pero también en los malos los dos directores que estaban de la Lego película eran directores extremadamente cómicos claro que tenían probablemente en el guión un millón de bromas y por eso yo creo que les cambiaron estoy seguro de que ha sido por eso generalmente sí el problema es que de repente nos encontramos con una película totalmente distinta claro yo es que soy de los que piensa que tiene que llegar a un punto más maduro la saga de Star Wars pero más que maduro más oscuro más oscuro no sé no hace falta estamos hablando de un tema muy oscuro quitar todas las bromas en la trilogía principal estamos hablando de los Sith que quieren controlar la galaxia por medio de la fuerza o sea de la fuerza literal o sea no es ya la fuerza no por las malas es que estamos hablando de que son unos dictadores de que y dándole estos toques de humor pues como que se pierde esa esencia oscura yo entiendo lo que quieres decir Caidano tú más o menos ¿qué visión tuviste? yo la verdad es que ahora os voy a pedir que me expliquéis bien la parte de final del episodio donde aparece este personaje que hemos dicho que no vamos a revelar quién es bueno simplemente yo decir que es la primera vez que le voy a hablar tanto totalmente por cierto no estamos hablando de R2-D2 hablando Guki no os preocupéis no es tan espectacular aunque sí que es bastante yo la verdad es que ese final le había borrado un poco de mi mente ahora lo que lo ha comentado Alberto es cuando lo he recordado porque yo sí que no lo he entendido no me he visto Star Wars Rebels ni nada de esto a lo mejor tiene que ver pero no lo he entendido exactamente como coincide el resto de la película para hacer esta valoración mía a mí no me ha parecido mala me ha gustado de hecho ha habido momentos en los que simplemente estaba en el cine yo a diferencia de Alberto un poco igual sí que es que no tampoco me había preparado para saber de qué iba la película no me he visto tráiler no he visto nada y he dicho yo me voy a ver una película pero a diferencia de Alberto no he dicho va a ser de ciencia ficción ni del espacio no yo he dicho voy a ver la película de cómo surge solo no de Han Solo vamos y era lo único así con lo que ya iba un poco predispuesto y por eso yo había hecho ese ejercicio que comento de que bueno como el actor se supone que tengo que pensar que va a ser Han Solo etcétera etcétera eso lo traía ya de casa pero por lo demás no me ha parecido una mala película y lo que dice Alberto no es Star Wars es una cosa distinta y la película es buena a mí me ha gustado excepto por el final ese es raro que no he entendido hablamos de la nota que le ponemos bueno yo primero antes de dar la nota comentar a mí no me ha gustado la película fuera de aquí no lo siento lo que ocurre a ver a mí si me gusta una película lo digo si no no y en este caso en Solo yo tuve una experiencia muy negativa en el cine realmente no toda la película hubo ciertas escenas que luego vamos a comentar que me salté de la cinta y dije esto es genial pero lo que es la película en general ese ejercicio que dice Caetano que ya había hecho él yo más o menos ya lo había mentalizado también un poco la mezcla de ambos el decir no es Star Wars es más bien aventuras es más bien una especie de aventura del oeste en el espacio una aventura también precuela pero diferente a lo original un western espacial y no es eso lo que yo me he encontrado es cierto que es más o menos el estilo pero a mí la película me ha aburrido completamente Manu puedes confirmarle a los espectadores un rumor que circula por los pasillos de Unia Atlántico Radio que es básicamente que cuando saliste del cine alguien escuchó que tú decías bueno la película han sido los últimos 15 minutos 30 minutos y lo demás sobra lo dijiste es posible no me acuerdo si lo dije lo dije lo dije entonces creo que sí vale no no quiero saberlo es que sigue siendo tu opinión esa pienso eso sí sí vaya sin duda no realmente es así creo que lo que es el prólogo no me molestó antes de que salga lo de bueno antes de que pase al imperio pero a partir de ahí ya la película para mí pierde rumbo insisto es mi opinión personal entiendo que no estéis de acuerdo pero creo que la primera hora de película es no tiene rumbo literalmente es muy aburrida pero conoce a Chubi sí es que esos son los pocos momentos emocionantes de la película entonces creo que no sé qué quieres es una presentación o sea es que no qué te van a hacer el problema quizás es que no quería la película ese es quizás el problema claro y tampoco quiero juzgar en ese sentido pero tuve una sensación muy similar cuando vi Wonder Woman en 2017 o Batman v Superman en 2016 son películas que tienen sus cosas malas tienen sus cosas buenas que las tienen pero me aburren en el cine no me hacen sentir conectado con lo que estoy viendo en ningún momento pues yo no me aburrí en ningún momento la verdad bueno las películas que cada uno las percibe de formas diferentes lo que ocurre es que insisto si bien lo que digo el reparto no me molestaba en exceso porque no me molestaba yo asumía que estaba viendo algo pues efectivamente distinto que no era un episodio etc no sé tenía esa sensación como de de que no interesaba lo que estaba mostrando y bueno investigar un poco las reseñas he visto que no soy el único y eso me ha hecho eres uno de los pocos no soy uno de los pocos porque la crítica lo pone bien no pero no es bien es decente es más bien un bien bien sabéis un seis yo entiendo que haya gente que le haya gustado porque como digo es diferente no hay este tipo de tópicos etc pero no se ve un poco forzado os voy a dar un dato un poco escalofriante quizás Paul Bettany el villano de acuerdo se unió a la película en los reshoots o sea en la película original este villano no existía nos podemos imaginar que por tanto Quiran tenía un papel distinto el mentor de Han por así llamarlo Tobias Beck tenía un papel completamente distinto o sea la película era 100% diferente aprecio el trabajo que ha hecho Ron Howard intentando arreglarlo entiendo que lo ha arreglado de cierta forma pero yo lo veo y no me convence y siento como que tengo que justificar un poco pues el aburrimiento que sentí viendo la película no es que realmente pero es que tú ya estás eh metiendo en la película cosas externas como es el cambio de director como es el cómo habría sido no pienses eso tú solo ve la peli y punto o sea es una peli voy a ver esta peli y tal y yo no le he dado importancia a todo lo demás de es que han cambiado de director es que pues igual este habría tenido otro papel pues no yo lo que quiero decir es que he sentido que la película estaba forzada en muchos aspectos y esto yo creo que es un poco la explicación del porqué no digo que sea un motivo de que la película no me haya gustado simplemente es una explicación de ese detalle pero bueno insisto que no me haya gustado no significa que la suspenda en absoluto mi nota es un 6,75 esa es mi nota es mi nota ¿con 75? sí con 75 yo puntúo sobre 100 yo le pondría un 7,5 gran número creo que un 7,5 supongo que me toca decir adelante no sé venga yo como Alberto 7,5 bueno no está mal son notas decentes también son notas chulas ¿qué le pondríais a Rock One? un 9 8,5 yo 7,75 ¿ves? ¿ves? la tengo con un 79 mantengo el 7,5 yo creo que sí de todas formas claro aquí al final es eso es un poco lo que cada uno percibe ¿no? a ver pasamos a los spoilers directamente ¿estamos listos? pues vamos con ellos bueno no he de decir Han Solo muere ya está venga ya no he mezclado ni completar la frase no bueno a ver spoiler Han Solo no muere ¿de acuerdo? pero antes obviamente obviamente no no podía pasar algo muy raro yo que sé claro y el Han Solo que vemos en las pelis entonces por eso no se parece por eso no se parece eso hubiese tenido su historia es un clon no es Disney el señor Walt Disney que estaba congelado y le quitaron para hacer la película tal cual sigamos por favor no solo un par de comentarios muy sencillos el aspecto técnico lo que es los efectos visuales de la película ¿de acuerdo? brutal o sea me ha parecido increíble todos los efectos visuales de la película no tengo ninguna queja con el CGI de verdad o sea lo he disfrutado mucho eso sí lo he disfrutado lo que es el CGI está genial es bestial a mí me ha gustado mucho y de verdad si me gusta lo digo no porque no me guste porque la película me resultaba innecesaria no 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 y eso que no ha tenido muchas escenas en el espacio por así decirlo bueno pero todo lo que es que es el está muy bien la ciudad es que está muy chulo o sea a mí me ha gustado de verdad me ha gustado en ese aspecto y el ritmo de la película es algo que quería comentar antes le habíamos hablado un poco del tono que no tiene demasiados chistes y demás el ritmo me resultó muy pesado muy pesado sobre todo en ciertas escenas no me no me no me conectó pero como he dicho pasamos a los spoilers comienza bueno la película comienza con Han y con Kira de adolescentes tratando de huir de su planeta Corellia ¿no? y bueno pues ellos están en un régimen no precisamente muy no 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 pues en el imperio punto en un planeta controlado por el imperio tú lo has dicho ¿qué es lo que ocurre? aquí vemos con Han y una Kira adolescentes bueno distintos quizá un poco más mayores de lo que deberían ser porque son personajes bueno pues interpretados por actores ya de 30 años ¿no? y ellos aquí deberían tener unos 18 o así no está mal el inicio está bien bueno te presentan lo que es la separación de ambos lo compro lo compro vale yo lo estaba viendo y dije está bien no me entusiasma pero lo compro entonces Han se alista como piloto y le ponen el apellido de solo ahí hay un fallo adelante que es él que en ningún momento se le ve en la academia de vuelo ni por qué le expulsan ni nada o sea qué mínimo que ponerte él entrenando en la academia él conduciendo un caza por ejemplo tal cual y el por qué le echaron de ahí totalmente y luego pasas a la siguiente escena es que esto es a lo que me refiero cuando digo que la película tiene un ritmo raro es que de repente salta muchos años y de repente como que claro es como saltamos a tres años adelante él te dicen que ha sido ya expulsado de la academia por qué o sea qué hizo para que le expulsaran ¿sabes por qué? por el cambio de directores o no o no ves es que igual no era así yo ahí estoy con Manu fijo que tiene que haber sido eso habría escenas que no había forma de encajarlas habría que estrenar la película y dijeron venga pues metemos un salto de X años después que se hace siempre y pues en este caso ahí yo también tengo que decir que no me gustó de repente aparece en mitad de una guerra de un infierno y dices pero qué ha pasado aquí y de repente ya no está de soldado y tampoco nos enteramos de dónde está qué planeta porque yo quería saberlo digo ¿por qué hay un walkie aquí? ¿es el planeta de los walkies o no? cuando le ponen el apellido de solo a ver mucha gente dirá no bueno ¿por qué no está mal? tal pero en inglés ¿qué sentido tiene? porque no significa solo de estar solo en inglés claro pero claro que solo significa lo mismo el oficial era español en inglés no es que solo como tal puede que no signifique lo mismo pero como que se entiende ¿no? es como decir no lo sé no sé qué ejemplo claro es que en español sí pero en inglés ¿qué sentido le dieron? sí que le llaman así porque está solo básicamente a ver esto era innecesario quiero decir insisto yo entiendo que mucha gente lo odie tampoco lo odio pero a ver es que no hay necesidad quiero decir es normal que suene una pelicuela pero ¿por qué? se llama solo su padre se llamaba Pepe solo ya está fin y te ahorras este extraño momento en el que el tío dice ah sí estás solo venga solo Han solo venga ya o sea pero ¿qué? ¿por qué? no sé creo que las pelicuelas en las que intentan explicar demasiado midichlorianos como decimos aquí hay un importante salto de tiempo y nos encontramos ya directamente cuando se alían con los personajes estos que son como la banda de Beckett son como los malotes no me gustaron demasiado es uno de los muchos cartels que salen ves es que ahí vamos a en Star Wars Clone Wars sí la serie salen los cartels sí claro y ya si te lo has visto pues entiendes un poco más como va el tema este aquí te lo ponen como algo nuevo lo que es conocer a Chewbacca sí me gustó aquí lo tengo que decir no sé es que se me seguía haciendo raro en plan que hace ahí pero el momento es en el que él se pone a rugir hablando como Chewbacca es porque si Chewbacca te entiende cuando hablas normal o sea ¿a qué venía esto? no pero quizá mira yo ahí sí le daría un poco de paso porque quizá intenta confraternizar con él habla en su lengua ¿no? un poco así pero vamos a ver si es que él le entiende hablando normal le explica soy que tengo una manera de salir aquí ya está a punto ya 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 no no si entiendo lo que lo que quieres decir bueno esta huida es sencilla y eficaz los personajes se conocen de forma sencilla y eficaz insisto es que no tiene más o sea no hay más pero lo que es la huida con estos personajes el mentor tengo la sensación de que muchas escenas él está con diferentes contextos totalmente o sea estamos en una escena en la que vemos que al final no es el buenazo que parece bueno tampoco parece pero digamos el tío que le puede ayudar ¿no? y estoy seguro de que en el montaje original sí lo era pero evidentemente eso no afecta al final pero bueno insisto no tengo ni idea porque no voy a ver nunca nadie va a ver la versión original Chewbacca insisto está bien vemos al Chewbacca de siempre porque él ya era veterano en su tiempo y bueno funciona bien solo tiene su química para mi gusto sí lo único que dicen que quiere volver con su familia o familia pero es muy raro porque luego esas motivaciones no se ven nunca más es como te vas con Han y pasas de todo lo demás no sé tengo el miedo de que a ver igual es que haya más películas entre medias no o que los walkies que aparecen aparte de él fueran su familia y se despide de ellos es que tampoco quedó claro porque ni te subtitularon que estaban diciendo ni nada o sea que yo doy por hecho que era la tribu de él o la familia de él los walkies que encuentran más adelante en eso y él dice no yo me voy con ellos tener cuidado y volver a casa o algo de eso doy por hecho que es eso no sé porque si no no tendría tampoco mucho sentido que hubieran metido ahí esos walkies la escena del tren viene a continuación cuando ya están todos lo que es el equipo principal bueno pues huyendo y demás os quiero pedir también una opinión de la escena del tren que parece muy divertida muy entretenida y muy chula matan muy pronto al piloto que me caía bien sí a mí también me caía bien la chica es que tampoco es que no me gustasen lo que ocurre es que es eso son personajes como que tienen su importancia tienen su póster y tal e insisto sería muy pesado pero quizá el cambio de rumbo el cambio de timón el viraje hacia otro lado del proyecto les ha eliminado más pronto que tal vez del asunto pero no lo sé la realidad es que esta escena del tren no me terminó de enganchar no sé es que no era necesaria para que la trama continúe claro claro yo tengo esa sensación que todo es muy necesario son esas conveniencias que las hay en todas las películas evidentemente e incluso en las grandes películas tenemos conveniencias de este estilo pero no sé es que no termina de hay ciertas cosillas que de estas conveniencias que nos pueden conectar muy fácilmente y no es el caso yo creo que este no es el caso yo creo que esta es una una situación radicalmente diferente y que no que no terminó de hacerme feliz por así decirlo el momento en el que están ahí en una especie de fiesta y demás está allí el villano que es un asesino que bueno pues mata a la gente cuando le apetece y como le apetece y nos encontramos que Kira la antigua novia de Han es la novia del villano Twist ¿qué opináis? ¿lo esperabais? ¿no lo esperabais? ¿cómo lo encajasteis? bueno novia bueno amiguita antiguo amor vamos cosita rara a mí me gustó porque a Han se le oye decir en las pelis clásicas que solo hubo otra mujer antes o a la que amó ¿sabes? sí y es esta mujer y a mí me parece correcto lo que hicieron sí que el final yo me esperé que ella fuese a morir yo también yo me lo esperaba desde el principio es que la van a matar pero yo también esperaba que fuese una villana o sea lo esperaba desde el principio pero es que al final cuando vi que estaban unidos al principio y eran enamorados y tal y dije esto va a ser demasiado romántico y se la van a acabar cargando pero no se la cargan y al final yo creo que acaba siendo villana porque acaba llevando el tema del cartel ese claro es algo bien yo creo que está bien hecho no me parece mal yo suspiré un poco porque dije o es una heroína que acaba siendo asesinada y muere en el heroísmo y Han la recuerda por siempre o es una villana traidora es que no es ni uno lo uno ni lo otro ella es la que mueve un poco los hilos al final y claro eso tampoco me me entusiasmó personalmente no sé tú Kayetan por ejemplo cómo lo viste el cambio este yo no sé si estuve demasiado ocupado haciendo el esfuerzo de imaginarme lo de que Han sobre Harrison Ford no entendí lo de la chica es decir no entiendo la parte en la que aparece ya podemos decir quién era el personaje ese que aparecía al final sí estamos en spoilers vale cuando aparece Darth Maul que se pone a hablar yo me quedé yo es que no le había hablado o sea nunca habla y de repente si habla dónde cuándo en la trilogía en la que aparece si habla pero poco y en la serie habla mucho por eso tiene tres frases a lo que voy es de repente esta chica que vale sí tiene ahí o sea vale vemos que no es trigo limpio digamos de repente hace cosas raras abandona a Han Han sin dinero ni nada y bueno por cierto al final de la película también os comentaré otra cosa después pero antes de eso es decir esta mujer que se supone vale Alberto ha estado buscando a ver si es posible que apareciese después en la serie pero no la ha encontrado sale de algún lado aparece en algún otro lado después la nombra Han que es lo que he dicho él amó a una mujer pero yo me refiero por qué de repente se tiene que ir es decir si hubiese sido lo que dice Manu si de repente la matasen o algo es como bueno pues ya está acabado pero de repente qué va a ser de esta mujer pues eso va a venir a mí eso me ha dejado muy intrigado a ver pero para mal me refiero voy a explicar en Clone Wars adelante es justo el momento en el que nos encontramos al final de las temporadas de Clone Wars en la última no en la penúltima o así creo que es Dark Maul se hace con el control de todos los cartels a través de la fuerza se va cargando a los líderes y se hace con el control de todos unificándolos en uno hace un ejército ¿vale? por así decirlo para intentar derrocar al imperio y matar al emperador porque Dark Maul le tiene muchas ganas al emperador correcto o sea Dark Maul su propósito una vez acaba el episodio 1 es acabar con el emperador porque lo ha utilizado y quiere matarle básicamente estamos justo en ese momento en el que Dark Maul se está haciendo con todos los cartels espaciales que hay por la Galaxia y demás que la serie se ve como lo hace como tal vale se supone que aquí Dark Maul también está con su hermano Shabas Opress en la serie se ve que van a enfrentarse después más adelante contra el emperador Dark Maul aquí le da todo el sentido a la película vale para mí o sea yo fui ver esto y dije vale ya sé en dónde estamos que es lo que está pasando en la galaxia es que esto es un poco el mismo efecto que tiene Darth Vader en Rogue One el mismo efecto que tiene Darth Vader en Rogue One pero al revés es decir para mi gusto porque Darth Vader en Rogue One te conecta directamente con el episodio 4 totalmente y es que Darth Maul en este episodio digamos que te desconecta de solo y te dice esto va a pasar ahora algo más pero ¿cómo? o sea no lo entiendes si eres muy fan de Star Wars y has visto Clone Wars te gusta la aparición de Maul y dices vale sí y luego en Rebels además tampoco vamos a comentarlo ahora luego explicar el porqué al final del episodio pero tiene su cosa o sea realmente lo entiendes y lo aceptas como un cambio cualquiera pero es que tiene como demasiada importancia es como una pieza fundamental porque quieren dar paso a una película de Darth Maul yo no creo que sea una película de Darth Maul pero no hay que descartarlo porque a este paso creo que Disney se esperaba haber arreglado esto y ahora tiene un marrón Kathleen Kennedy tiene un marrón para mi gusto porque dice acabamos de pegárnosla en la taquilla el resultado de la taquilla es horrible en el siglo XXI ahora mismo es un palo durísimo para Lucasfilm no necesitan el dinero evidentemente pero claro dicen a lo mejor tenemos que aflojar y tengo la sensación de que va a haber muchas reuniones en Lucasfilm en los próximos meses porque no sé que van a hacer con esto porque están haciendo spin-off por ejemplo Boba Fett no es que Boba Fett esa película debería ser cancelada punto o sea porque sigo diciendo que es un personaje que no entiendo por qué es tan querido por los fans yo tampoco lo veo sobrevaloradillo porque sale en dos escenas en tres no dice ni una frase o sea me parece sobrevalorado y hacer una peli de él me parece ya vamos tienes una pila de personajes que puedes sacar que no tienen que ser además de las trilogías que se han sacado es que yo creo que esa es la clave saca una de Darth Revan de Darny Hillus de todos estos Sith o Jedi antiguos que tuvieron tanta relevancia en la historia de Star Wars pues hacerme de eso que no te centres en todos los años claro no te centres en el en la trilogía original y en todos sus personajes y vamos a explicar toda la vida de todos sus personajes que me vas a hacer película de Han Solo película de Boba Fett película de Leia película de Obi-Wan película de Darth Vader en esos años que están que dices tú pero no no hay cientos de personajes en el universo Star Wars que tienen historias mucho más interesantes la verdad es que uno de los personajes que se está rumoreando ya lo hablaremos en el bueno en un episodio quizá próximo que puede tener su propia película y demás es Lando no quiero comentar todavía esto lo único que quiero decir es que Lando en la película realmente está muy bien yo insisto sí creo que Donald Glover es un tío talentoso casi todo lo que hace lo hace bien todavía es joven ha hecho ya muchos proyectos suele funcionarle la mayoría de sus papeles lo que escribe etcétera bueno yo después de ver la peli además ya me quedó claro eso de que tenían idea de esto sacar otros dos spin-off Lando y Dark Maul o sea ellos lo que he visto puede ser pero no lo van a hacer después de lo que ha pasado yo creo que no lo hagan y espero que no lo hagan a ver una de Dark Maul me gustaría verlo pero es que como ha tenido tanta importancia en las dos series de animación al final de Dark Maul de Dark Maul está contado todo ya es que ese es el problema yo en cuanto lo vi que te lo fui a decir de hecho te dije es que esto realmente con todo lo que ha ocurrido en redes por eso le meten aquí dice está en este punto y lo encajas con las series y ya está y no tienen que hacer película ya pero hombre que pueden hacer una de Dark Maul de joven el como le le enseñaron a ser un Sith y todo eso pero es que no sé volvería a ser parecido a la película de Obi-Wan que se supone que está en proceso la de Yoda sería todo igual al final es que eso es el problema deberían hacer la de personajes antiguos de la vieja república por ejemplo o de personajes que nadie conozca como en Rock One no hay personaje exacto es que lo importante y fue muy buena película lo importante es el personaje que no conoces la historia que tiene que contar o una historia claro no puedes encontrar fallos tampoco porque son personajes nuevos pero si tú coges a Han Solo es muy distinto de todas formas Lando insisto volviendo de nuevo a Lando creo que sus escenas están muy chulas tiene un buen papel es el Lando que todos queríamos ver funciona a la perfección y pasando a una escena que a mí sí me gustó me pareció muy bien hecha y me gustó es el Corredor de Kessel lo que es claro eso todo el mundo lo quería ver obviamente ¿qué era eso del Corredor de Kessel? son 5 o 10 minutillos que realmente en esa huida disfruté me gustó mucho insisto o sea me gustó creo que visualmente es bestial es imponente y de verdad no tengo ninguna queja de esa escena simplemente o sea es una buena escena de acción yo es que nunca me lo imaginé como me lo han presentado lo del Corredor de Kessel no sabía lo que sabía que era demasiado monstruos un sitio que debía de tardarse mucho y que lo hizo un poco tiempo pero que no sabía que era y me gustó o sea a ver es que como digo la secuencia como secuencia de acción es que no lo puedes poner demasiados peros no porque una secuencia de acción es lo que tiene que tener al final lo que es el planeta final las traiciones las dudas eso es lo que se grabó aquí en las Islas Canarias se supone y estuvieron grabando en las Islas Canarias bastante hay una cosita de estas escenas finales que no me gustó que es el papel de Beckett cuando se va se marcha y le dice mucha suerte yo aquí mi trabajo ha terminado tal y te quedas como a ver es que entonces esto es raro o va a volver para salvarle que sería muy tópico o realmente es un traidor porque si se va y ya esto fracasa es que tenía pinta de que era un traidor no sé tenía pinta porque es Woody Harrelson sí también pero porque además dices después de lo que has hecho te vas a ir sin un puñetero duro y sin nada y dices pues me voy por eso digo que los twists de la película realmente no son tan sorprendentes lo que es la villana entre comillas que es Emilia Clarke y este hombre que bueno pues es un poco un boscafortunio realmente le da un poco igual todo no sé es un poco no sé si decir forzado pero son decisiones que a mí creativamente no me convencieron es que no es forzado es que es lo mismo que pasa en muchas películas lo único que es en el espacio ya ya está o sea es que es eso yo he leído aquí una crítica sobre lo que estáis comentando justo ahora de que podría haber pasado en cualquier película y es un poco hace alusión a lo que habías comentado antes Manu de la escena del tren que no te había convencido y es que hay una crítica que dice para mí una película del oeste pero en el espacio el asalto en el tren el típico asalto al tren me recordó un poco pensé también en el llanero solitario de 2012 que fue también fracasón Adrián no le ha gustado para nada bueno a ver tiene sus cosillas es Jack Sparrow pero sí ya 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 pintado de indio sí tal cual esta película tiene sus cosillas también en un tren y tal pero no es ese estilo es un poco tiene ese rollo también hay una cosa también quiero destacarla que es la duración de la película se me hizo larga una hora y dos horas y veinte dos horas y veinte no sé es que se me hizo corta a mí también a mí no se me hizo larga yo cuando acabé dije pero cuánto llevamos a mí se me ha hecho corta o sea se me hizo corta se me hizo entretenida no sé entretenida es tenía un mal día ese día o algo porque es que realmente de verdad se me hizo eterno estaba pensando por favor y de hecho tengo que decir una cosa tenía al lado a un tipo con camiseta de Star Wars cubo de balomitas y tal cada veinte minutos quince minutos miraba el móvil miraba el móvil y resoplaba estaba pues aquí es lo que has dicho Alberto antes yo fui el sábado y estaba la verdad lo disfruté mucho porque además estaba casi la sala vacía porque era el partido de la Champions o la final y no había casi nadie y era como ah que bien aquí sentado estirado bien sin apretarse va tengo esa sensación yo la verdad es que la disfruté mucho mucha gente es como como cuando compras el discurso de un político por así decirlo y al tercer discurso ya no te lo crees pero aquí es un poco lo que dice antes Alberto no es una película de Star Wars este señor cuando ha ido con todo el pack de Star Wars se puede haber decepcionado por eso porque Alberto ya lo ha dicho es una película que no es Star Wars es una película de ciencia ficción en el espacio en el universo Star Wars al fin y al cabo es un spin off seguramente se haya aburrido porque no hay ningún Jedi bueno tú en esta peli la pones aparte fuera del universo Star Wars sería una peli de ciencia ficción me gustaría verla y ya está fuera del contexto Star Wars y universo Star Wars la ves de principio a fin querría verla a ver que tal me parecía tengo la sensación de que quizá ya es por el tipo de proyecto no por el hecho de que sea solo sino por el tipo de proyecto que es que tampoco me engancho en ningún momento es decir el tipo de proyecto de precuela de un héroe que le traicionan muchos no sé qué pero no lo sé realmente tampoco quiero insisto ponerla el dedo en la llaga y decir que súper decepcionante eres porque tiene ciertas cosillas o sea insisto las escenas favoritas para mí Chihuahua está muy bien Donald Glover como Lando está muy bien y el Kessel me encantó lo que es Kessel me gustó mucho sí estaba muy bien esas son mis escenas favoritas y bueno insisto volviendo un poco al final es que a ver entiendo lo que han querido hacer han querido hacer un poco un Rock One un poco bueno los personajes les eliminamos así sencillamente salvo quizá la chica y él porque resulta que tenemos una historia que contar con un Sith y esto puede ser increíble Darth Maul por mucho que mole no es es que me encanta ese personaje pero no es Darth Vader no ya lo sé la presencia es que me gusta más que Darth Vader vale por Dios no o sea lo que es en las películas obviamente no tiene ningún tipo de importancia gracias es así ¿no? Darth Vader es justo lo contrario en las películas es una amenaza imponente ¿no? en la teología original lo que ocurre es que tú le pones aquí en Rock One al final y te conecta con el episodio 4 te conecta con un villano que ya es temible te le redime de las precuelas y termina una película a lo grande pero es que aquí es distinto es que aquí te saca de ello ya lo he dicho al principio aquí te saca un poco del asunto pero no centrándome ya en ese final me centro ya en el final de Solo porque al final es lo que está contando la historia ¿no? el propio Han Solo bueno pues se queda con el con el halcón bien pues le gana la partida además al final al final del todo yo pensé que lo iba a conseguir antes yo también pero me funcionó eso que le diese un poco la vuelta a la tostada con Lando me gustó insisto todo lo que estuvo Lando pues insisto que me gustó y luego lo que es la escena final ¿no? en la que se van allí a lo lejos ¿no? y dices vale allá van se acercan a la trilogía original y entonces es cuando pensé ¿realmente ha merecido la pena? ¿realmente ha merecido la pena que nos hayan contado esta historia? quiero decir no para mi gusto a mi me ha entretenido que era lo que tenía que hacer no claro o sea a ver si realmente vas a una película y te entretiene te funciona ¿no? mucha gente se quejaba de que Guardianes de la Galaxia Volumen 2 no funcionaba demasiado porque tenía bueno pues ciertos como muchas subtramas que no conectaban demasiado tal la película entretenía entonces aunque no sea la mejor funciona ¿no? y esa visión es la que yo creo que tú has tenido una película entretenida de 7 y medio que funciona sí yo para mí vamos yo salí muy contento la verdad el problema que tengo con esta es eso que en ningún momento me conecta que digo bueno es que no tiene que conectar claro es que ahí va la cosa no pero que a ti te conecta digamos personalmente que te entretiene te divierte y dices oye esto ha estado chulo ha merecido la pena pero si es un spin-off pese a que no tenga que conectar necesariamente porque es eso tiene que conectar de la forma con la que él hizo Rock One con el final no pero no digo conectar de las películas digo conectar con el espectador ojo me da lo mismo es decir al fin y al cabo es lo que te transmite claro y si no te transmite nada pues es que tiene que tirar para algún lado ya te digo o hacia las películas o hacia como tú dices la parte de digamos del subconsciente del espectador pero es que tiene que hacer algo no lo ha hecho no lo ha conseguido esa es mi sensación no lo ha conseguido del todo mira por ejemplo en el confidencial digital Alejandro Alegre decía que la película se muestra tan desprovista de personalidad que da la sensación de no haber sido dirigida por nadie bueno es que es un poco lo que ha pasado es que seguro que estás totalmente de acuerdo en esto la verdad es que sí yo tengo la sensación de que ha habido una mezcla de directores y entre ellos Ron Howard lo ha arreglado arreglado me refiero que ha conseguido llevar a los cines sacarlo una película que dices oye pues te puede gustar perfectamente como le ha ocurrido a Alberto y que dices oye está bien es de un 7 7 y medio eso lo entiendo pero claro luego está esa otra parte de los espectadores que efectivamente ven esa ausencia un poco de alma de la película que es lo que a mí me ha ocurrido es que si yo creo que es has dado con el punto exacto le ha faltado totalmente cierta cierta no sé si decir personalidad cierto contenido magia digamos es que es eso es la magia al final es lo que me ha faltado y personalmente no entiendo por qué han sacado esto tan pronto es decir imaginaos en 2018 un spin-off del propio Darth Maul por ejemplo supongo que por temas de contratos con los actores y demás también ahora está esta incógnita que parece ser que alguien que ha firmado por tres películas en total de forma que no sabemos si viene solo dos y solo tres o Lando y Maul mira no sacan solo dos y solo tres ni de coña ahora está claro que ya no después de esto está claro que ya no pero oye no sabemos los planes de Lucasfilm pero es que yo creo que no va a salir en más a ver si realmente nos fijamos en el resultado insisto de la taquilla evidentemente si es número uno pero el resultado es extremadamente pobre muy por debajo de lo esperado tenemos que esperar a ver lo que consigue al final ojo pero no parece que vaya a remontar no parece entonces claro llegando Jurassic World ya esta semana veremos también Jurassic World que evidentemente tampoco va a tener otra esa sí que no voy a ir a verla no la vas a ver lo siento pero no después de verla si la dirige Bayona me da igual vi la anterior no te gustó la anterior y la vi en casa y menos mal o sea menos mal pues yo fui al cine porque digo yo por esto no pago en el cine yo me divertí mucho lo que ocurre es que la he vuelto a ver hace poco claro te das cuenta y esa escena de corriendo con tacones delante de un TRX ya si bueno lo de los tacones de acuerdo pero insisto no hay que juzgar por una escena es que si no nos centramos en pero son escenas que te marcan o sea porque está tan mal hecho como se os ha ocurrido hacer eso pero es que realmente fijaos eso quizá es el gran problema que he tenido con Solo si tuviese una escena super molesta de estas que dices esto no me ha gustado esto no es así es tan sosa tiene tan poca intensidad para mi que ni siquiera deja que desear en ciertas escenas insisto si el robot cuando muere que lo dejé para el final y Lando está hundido por el androide venga ya eso dije eso no puede ocurrir yo creo que lo que lo que pasa en esta película y esa sensación que te da de que sea tan sosa porque a mi no me parece sosa yo creo que lo que tu crees valga la redundancia es que tiene tantas escenas es decir venimos de Han Solo con Kira cuando están cuando todavía es Han y no tiene apellidos etc etc la huida de Corellia la escena en la que huyen del imperio digamos la escena en la que huyen bueno no del imperio sino de bueno de estos bueno de los malos del principio tantas escenas luego la carrera de lo de Kessel cuando llega que se alista cuando ya no está listado cuando no se ve nada cuando está en la escena está en la que libera a la robota todos estos otros robots es decir tiene muchísimas 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 escenas que de cada una se podría hacer la película centrada solo en eso o sea se podría haber hecho solo simplemente centrándose en huir completamente de esto sin el atraco al tren sin nada de eso y yo creo que eso es lo que pasa creo que eso es lo que te ha fastidiado a ti que tiene tantas cosas que podían haber salido bien pero no han cogido ninguna y la han explotado demasiado y entonces es como pues es que me esperaba más de todo en general podemos definirlo como una mezcla genérica sí y seguramente haya tenido que ver lo que hemos dicho antes con todos los directores han sido como bueno es que esta escena es tan genial que no vamos a quitarla es que está genial bueno pues la dejamos pero no la explotamos más vamos a hacer esta otra porque a mí me apetece esto pues tú también estás despedido ahora yo voy a hacer esto pero también dejamos las dos porque sabes tú lo que ha costado esto hacerlo o sea esto se queda vamos que se queda insisto en que Paul Bettany nuestro querido Vision en Infinity War y demás películas Raiden Boss el villano de esta película fue llamado cuando quedaban dos semanas para el final y es un personaje es el villano de la película desde luego si el villano de la película está incluido pero no es villano en realidad está ahí porque tiene que ponerles unas cosas o sea en unos peligros a los protas y demás pero en realidad no es un villano villano porque en realidad lo único que quiere es ganar dinero y punto o sea es un interesado hombre es que no es un villano es simplemente un comerciante es un asesino es un mafioso pero un asesino al final sí eso sí bueno solo al final también solo dispara primero eso hoy se ha comprobado en esta película se comprueba que solo dispara primero bueno también lo hizo en la cantina sí no ya depende de la versión que veas bueno depende de la película que veas pues esto yo creo que ha sido un poco lo que podemos comentar de solo así que ahora le voy a pedir a nuestro querido Adrian Vega que suba la música y que escuchemos un poquito de la banda sonora de esta película unos segundos bueno que es una banda sonora de John Powell con el tema principal también de solo compuesto por John Williams que no ha compuesto la banda sonora por completo y está bastante decente está bastante bien la banda sonora por completo y está bastante decente bien La música está bastante bien, la verdad No es una espectacular banda sonora Pero está bien Totalmente Al principio es un poco Indiana Jones Sí, totalmente Yo creo que tiene ese rollo además Es que tiene esos matices Cada autor, cada compositor en este caso Tiene su propio estilo Esto es como cuando ves una película del mismo director Que siempre tiene efectivamente un matiz Que dices, es que no podía faltar Esta escena siempre hace algo de esto O las películas de Tim Burton que son Muy hoy Tim Burton Efectivamente, si es que son esos términos Aquí lo mismo con cada compositor Aquí se ha basado en lo original de John Williams Y el compositor que no es malo Y ha cogido estos toques de John Williams Les ha mezclado con los suyos Por eso os recuerda también a estas partes de Indiana Jones Etcétera, etcétera Y esto es lo que hace que al final Quede un resultado que digas Es que no es malo, para nada No es John Williams, pero dices Oye, sí, eso Muy aventurero, muy grandioso Y te mete dentro de esta película Te encaja y dices Pues sí, claro Que de hecho si no ves después en los créditos Que no era de John Williams Pues dices Tal cual, tal cual Podría haber sido, ¿no? No, no, tal cual Eso es lo que tiene también Michael Iaquino Sí, muy bueno De cierta forma, ¿no? Entonces los que tienen un poco que hacer el trabajo Que haría Williams Si tuviese 20 años menos Tienen un papelón Y aquí John Williams obviamente ha tenido su Bueno, pues su granito de arena Un granito de arena también Que va a poner en el episodio 9 Que va a ser compuesto de nuevo Exclusivamente por él Y que va a ser su último trabajo para la saga Su trabajo final para Star Wars John Williams John Williams, el episodio 9 Va a ser su último trabajo para la saga Cuando se estrene Ya tendrá 87 años Ya ha hecho demasiado Es tremendo Es tremendo Pero ahí le ves, ¿eh? Sí, sí, sí Es lo que tiene, que te guste tu trabajo No, 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 tal cual El tío se lo toma muy bien Bueno, pues habiendo hablado de solo Yo creo que hemos hecho un buen resumen De toda esta película Un poco lo que nuestras Bueno, pues nuestras Opiniones Un poco las conexiones También Pero no hemos profundizado en eso ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque vamos a anunciar Los cinco episodios siguientes Los cinco episodios finales De esta temporada De Movie Show Allá vamos Con el siguiente episodio Dedicado a Star Wars Rebels Me lo pediste, Alberto Hacía un tiempo Y bueno, pues la verdad es que me pareció buena idea Yo creo sinceramente que Es una serie Bueno, que tiene sus cinco temporadas Tiene muchos episodios Creo que se puede hablar largo y tenido sobre ella Además, también haremos una tertulia Sobre el futuro de Star Wars Hablaremos del episodio 9 Y de los posibles spin-offs Y películas anunciadas Que no tienen título Pero sí directores Etcétera ¿Habes visto la película Que hicieron los fans Sobre Dark Moll? Sí Muy guay, ¿eh? Sí, sí, muy chula Muy chula Es que la gente cuando se lo curra Se lo curra Sí, sí, sí Si tienes ganas de hacerlo Pues bueno ¿Ves el making of Y es que un equipazo tiene? Tal cual, tal cual O sea, no sé ¿Lo próximo que va a ser? ¿Un programa de radio Que haga 40 episodios Una temporada? Pero es que tenían presupuesto, ¿eh? No se nota Es que Habían recibido presupuesto Estaban grabando con una red, creo La realidad es que Después de esto En el episodio 36 Como digo Vamos a cerrar el ciclo de Star Wars Con el episodio 37 Que vamos a cerrar a su vez El ciclo de los superhéroes Porque hemos hecho un ranking Votando un poco en general Las películas que hemos visto No solo nosotros También colaboradores No ha sido una gran votación Como los Movie Show Awards Lo hemos decidido hacer un poco más Bueno Pues un poco más cercano, ¿no? Y va a ser el ranking De mejores películas de superhéroes De la historia Para cerrar este asunto Van a ser 80 Lo que ocurre es que Nos vamos a centrar obviamente En las finales, ¿no? Y después Los episodios 38 Y 39 Nos vamos a centrar En una franquicia Dividida en dos episodios Que yo creo que Sinceramente también Tienen su traca Las hemos mencionado aquí Jurassic Park Y Jurassic World La primera de ellas Respecto a las películas Ya estrenadas Y la segunda Respecto a la película Que se estrena ya En cines Caetano Gran banda sonora La de Jurassic Park ¿A que sí? Es buena Es buena No, no Buena no La mejor Buenísimo Es bestial La verdad es que es increíble Los siguientes tres episodios Tendremos a Adrián En la parte técnica Y nuestro colaborador Ricardo Zavala Que va a venir Bueno pues Para ayudarnos Porque va a coger Por así decirlo El testigo De Guillermo Pérez Como decimos Que no va a estar más El resto de la temporada Y Alberto Fernández Que va a estar tres episodios Seguidos sin venir Por comprovisos ineludibles Sé que si no vendría Va a ser raro La culpa es de la universidad Y los exámenes No, tal cual Pero es raro Que no estés Finalmente ¿Cómo vamos a terminar La temporada? Bueno pues Nos vamos a reencontrar Los tres Alberto, Adrián y yo Para hablar De forma sencilla De lo que tratamos Guillermo, Eduardo y yo En el episodio piloto De esta primera temporada De Movie Show Piratas del Caribe No vamos a hacer Un análisis exhaustivo Como hicimos aquella vez Solo vamos a comentar Las películas Vamos a seguir La hoja de ruta Allá cuando el programa No molaba tanto Porque no estaba yo Pero es que además Vamos a hacer un poco Un resumen De lo que es la temporada Etcétera Un poco pues En general Todo lo que podemos sentir Al respecto Porque Atención Vamos a tener Una segunda temporada En el curso 2018 2019 Vamos a estar De nuevo En Movie Show Cada semana Va a ser Por un plan Super increíble Que vamos a desarrollar Que ya explicaremos Bueno aproximadamente En un mes Ahora hay que centrarse Simplemente En estos cinco próximos episodios Concretamente En el próximo Puede que haya por ahí Algún episodio De Juego de Tronos Ojalá Y temáticas diferentes Que quieren De algunas series En vez de películas A mi me encantaría Que alguien pudiese proponer Un tema O que viniese aquí Exclusivamente Yo quiero hablar de mi libro Ya veremos Ahora si Nos despedimos Por hoy Alberto Fernández Pues un placer Como siempre Nos vemos En el episodio final Cayetano Guerra Como invitado especial En Star Wars Te estás haciendo Abonado a Star Wars Si la verdad es que Está bastante bien En todas estas sagas Ha sido un placer Estar aquí Muchas gracias Espero que hayas disfrutado Tu experiencia En Movie Show Sinceramente Siempre Siempre Pues eso me alegra Mucho saberlo Adrián Vega A la parte técnica Un placer Y que las fuerzas Acompañen Yo soy Manuel Valentín Fernández Y nos vemos En el próximo episodio Para cerrar Star Wars Analizando Star Wars Rebels Y el futuro De esta franquicia Adiós 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 Adiós